El Cariño El público se pone de pie para felicitar a estos grandes profesionales Gracias Verónica Villalobos con ustedes, pero feliz no, pero... La Jalana continúa con esta dulzura de Puccio Ya llego, hoy ya llego, este camarón hoy ya llego No lo he invitado, no lo he llamado, pero él está siempre a mi costado No lo he invitado, no lo he llamado, pero él está siempre a mi costado Ya llego, hoy ya llego, este camarón hoy ya llego No lo he invitado, no lo he llamado, pero él está siempre a mi costado No lo he invitado, no lo he llamado, pero él está siempre a mi costado Como dice dulzura de Puccio, ¿dónde está el camarón? Aquí costado, pero aquí está Juancito, y aquí está el padrino No lo he llamado, no lo he llamado, pero él está siempre a mi costado No lo he llamado, no lo he llamado, no lo he llamado, no lo he llamado Este camarón viene mucho cuidado con la cerveza, con la comida y con las chiquillas Mucho cuidado con la cerveza, con la comida y con las chiquillas Y para el sonido llino y para toda la familia, Zuricho Cañayo Ya llegó el camarón, ¿no? ¿Cómo se vacilan? ¡Cómo gozan! Toma conmigo, goza conmigo Y yo, yo, ¿qué pasó? Toma chico y un copito rico, chico y un poquito Seguimos, esta ya, vamos Cerveza me estás pidiendo, cerveza no te daré Tanto, tanto, me estás jodiendo, patata te voy a dar ¡Dulzura! ¡Perdona! Cerveza me estás pidiendo, cerveza no te daré Tanto, tanto, me estás jodiendo, patata te voy a dar Así que ya los amen ¿Dónde están mis amigos de Uripa? ¡Los quiero, los quiero! ¡Dotora Bamba! ¡No te quedes! ¡Vamos Buenavista! ¡Dulguerí! ¡Vista alegre! ¡Mira Flores! ¡Arriba los bancitos! ¡Chupalo! ¡Eso! ¿Qué tal la alegría? ¡La dulzura de Pujo! ¡La poderosa! ¡La carana! ¡Concecito! ¡Guamana! ¡Bapacito! ¡Mua!